Ana, ¿qué va a pasar con Ana? Caótica, caótica es la salida, caótica es la salida. Así se va, así se va, así se van de país. Dennis Burns, el tío intentó arrebatarla. La policía, con la intervención de la policía tuvieron que llevarse a las dos nenas, hubo una irrupción del tío que intentó, antes de subir al avión, a las nenas, obviamente muy nervioso. Javier, fueron esos segundos que te descontrolaste. Javier, te descontrolaste esos segundos. No me voy a descontrolar. La mierda de justicia de este país está entregando a menores un golpeador. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La doctora Velázquez avaló esto, no garantizó nada. Así hay una jueza de familia que tiene hijos, hijos en custodia, tiene hijos para tratar y la jueza Velázquez se caga en todo. Después pudimos hablar con el hermano de Ana y nos dijo esto. Javier, vos sos tío de las dos nenas que hoy se van. Sí, sí, sí. ¿Y querías hablar y contar y expresarte un poco? No, yo no lo puedo creer. La realidad es que hoy, hace cinco años, yo vine acá a buscar a mi hermana molida a palos por el mismo tipo que hoy se la lleva. Esa es la justicia que tenemos en esta Argentina. Una justicia de qué? Deja violadores libres porque son buenos vecinos, porque matan a un pibe y lo dejan libre porque no tuvo intención, y le devuelven a un padre golpeador con hechos comprobados, drogadicto con hechos comprobados, que violó órdenes de restricción de forma comprobada. No importa, para eso la justicia acá es inflexible. Nadie la preocupó, y la asesina de la jueza Velázquez es partícipe de esto. Ella podría haber garantizado que ayer a mi hermana no la traten como una delincuente en la Embajada Norteamericana. Ella podría haber garantizado eso, y no que estuvieron cinco horas con las chicas llorando ahí y mi hermana trataba como una delincuente en mi suelo, en mi Argentina. Javier, ¿temés por la integridad de tus sobrinas y de tu hermana después que abandonen el suelo argentino? ¿Qué te parece? Si la jueza Velázquez no hizo ninguna garantía, tenía todo para ofrecer garantías, y ¿sabés qué le pasó? No tuvo varios. Se dejó intimidar por la Embajada Norteamericana que iba por la puertita de atrás del juzgado número uno de Pilar. Una vergüenza como jueza. Y lo peor de todo es que esa jueza siga teniendo casos de menores. Y hay madres y padres que están con esa jueza, una vergüenza. ¿Qué garantías tiene Ana para no llegar a Estados Unidos y tener un litigio judicial complicado y hasta incluso poder llegar a quedar detenida? Ninguna. Ninguna. Todas las garantías las tiene el que es un padre golpeador. Vamos a volver sobre el tema. En un rato tenemos entendido que está llegando Ana Houston y obviamente estamos tratando de comunicarnos con ella y con el consulado para ver realmente si le van a dar la asistencia que corresponde. Está muy sola esta mujer con dos hijas que tienen cinco años de riesgo. La Argentina, abuelos, amigas, colegios, compañeras, en fin. Es un tema muy complejo. Hay varias razones de varios lados, pero bueno, es así. El papá tiene razón. Lo que dijo el tío de las chiquitas, a ver, Dennis Barnes, Dennis Barnes, que es el padre, tiene un año de probación por violencia familiar, o sea, por golpes a su mujer, probadas y con una probación, con lo cual hubo un juicio a prueba para que no vaya preso. Tuve un año. Es aparentemente jugador, adicto, le embargaron, le sacaron la casa porque no pagaba la hipoteca. O sea, que realmente ofrecía un panorama bastante complejo, como, digo, como cerco de seguridad para estas chicas. Por eso ahora se fue de Estados Unidos, porque no tenía ninguna posibilidad de desarrollo ni personal de las chicas. Es decir, no tenían prácticamente ni colegio. Entonces, bueno, finalmente, obviamente optó por, consiguió ese permiso de una jueza. Lo que pasa es que, bueno, son cinco años de rebeldía que obviamente va a tener sus consecuencias. Esperemos que lo pueda solucionar. Vamos con el fútbol, Alfonso de la Torre.